No puede ser, esa mujer no es buena, no puede ser, una mujer que va llevada en su mirada. Pero en la luz singular, he visto que esa mujer es una desventura, no puede ser, una vulgar sirena, que iluminó las horas seguidas. No puede ser, no puede ser, porque la vi. No puede ser, porque la vi, que la vi. No puede ser, porque la vi, que la vi, que la vi. Que la vi, que la vi. ¿Me da esa mujer en ti? Las malas mujeres nos miran así. Y yo me ilusiono por ver jamás ti. y a mí me ilusiona que tiembles por ti. Por que la vivirá, por que la vivirá, por que la vivirá. ¡Gracias! ¡Gracias!